Ayer me he inspirado, te canto este guapa El dedico que me ha dado y perdón de mi coño Mi mamá fue, mi mamá fue, mi mamá fue Oye, mi mamá fue, mi mamá fue, mi mamá fue Estaba inconfundible en este ritmo cada tiempo Mi mamá fue, mi mamá fue, mi mamá fue Estaba inconfundible en este ritmo cada tiempo Mi mamá fue, mi mamá fue, mi mamá fue Estaba inconfundible en este ritmo cada tiempo Estaba inconfundible en este ritmo cada tiempo Estaba inconfundible en este ritmo cada tiempo Gracias por ver el video